Hola, 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 mis queridos amigos y hermanos en la fe de Jesús de Nazaret. Estos son los pastores Jefferson Rodríguez y el pastor Eustiquio Mosquera aprovechando a este hombre de aquí. Dios mío, como lo trató de aprovechar Eliseo a Elías, le dijo, hermano, usted aquí no se va hasta que no me bendiga. Jacob también lo hizo y bueno, le tenemos aquí nuevamente, ya es un tercer tema, pastor, bienvenido. Amén, amén. Dios lo bendiga, hombre. Amén, muchas gracias, pastor, y bendiciones para todos los hermanos, todos los oyentes y todos los televidentes en esta mañana. Damos gracias a Dios y gracias al pastor Eustiquio por la invitación. Para mí es un gozo, un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo una vez más la palabra del Señor. El pastor es ministro de la gloria de Dios en la ciudad de Apatado, Antioquia. Así es que para todos los amigos y hermanos, recuerden una vez más el teléfono, pastor. Amén. De su contacto a nivel internacional y nacional. Amén. El internacional viene con el 57. Con el más 57, claro que sí. Sí, 304-670-4944. 304-670-4944. En la zona de Lurabá, usted está dispuesto a atender consejería y todo esto ahí, porque esto que hay aquí no haya cambiado de número, pastor. Amén, amén. Claro que sí, claro que sí, pastor. Para eso nos llamó el Señor, para atender su grey. Y bienvenidos todos los hermanos que quieran una oración, un consejo. Estamos a la orden. Bueno, hermano pastor, vámonos al grano. Amén. Para bendecir la gente con el tema de hoy, lo hemos titulado, la madurez en la oración. Para todos se necesita la madurez. Yo lo he dicho una y otra vez en estos audios y videos que hemos compartido mi hijo de audio, Raúl, cuando era muy pequeñito. Él va y me dice, creo que de seis añitos, cinco años, y comienzo ahí, papi, ¿me puede regalar esa maquinita? Bueno, hermano, ¿cuál maquinita? La que usted se está cortando ahí, me está afeitando, y él me dijo que se la regalará. Hermano, ¿y usted para qué? Dice, para yo también afeitarme. Y le digo, no, se llegará el tiempo en que a usted le saldrán bigotes y barbas, y entonces ahí la utilizará. Pero por ahora, si se la da hoy, se va a cortar. Así es la vida, hermano. Todo llega a un ciclo de la madurez. Las mujeres llegan al ciclo de la madurez. Es el pediodo de las mujeres, también de los hombres, la época de su desarrollo. El plátano, cuando ya está macollando o saliendo, se ve muy pálido, después se pone verde. Y en el tiempo de la madurez, se pone amarillo. Así es todo en la vida. En la vida cristiana, mi pastor Jefferson, los hombres de Dios necesitamos madurar en la oración. Antiguamente, la oración popular era tan, 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 echarse la cruz. Y con eso se cree que ya oraron a Dios, pero no es así. El hombre necesita conocer a Dios, cómo Dios piensa, cómo Dios actúa. Y para eso se necesita madurez. Amén, es importante eso. Ese tema me llama mucho la atención. Porque, pastor, sí que es una de las cosas que, lamentablemente, es de lo que el pueblo de Dios más carece. Precisamente de la madurez. Y la madurez, en la oración específicamente hablando de esto, es nosotros entender el propósito de Dios. Es entender que Dios no responde a nuestros caprichos, sino más bien a nuestra necesidad real. Es entender que cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos esperar una respuesta que también puede ser negativa, no solamente positiva. Y cómo actuamos nosotros cuando Dios no nos responde de la manera que nosotros queremos. Allí nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una madurez, pastor. Porque si no hay una madurez, entonces ahí cuando, lamentablemente, muchas personas reniegan contra Dios, se apartan de Dios, porque oraron a Dios, pero Dios no le respondió como ellos querían que Dios le respondiera. Dios no le respondió de la manera que ellos, que ellos lo pedían. Entonces, es por eso importante nosotros tener esa madurez en nuestra vida. Tener esa madurez espiritual a través de la oración, en la oración, orar, pero orar con madurez, como adultos, no como niños. Porque ese es uno de los problemas que a veces oramos, pero oramos como niños. Y nosotros debemos orar como personas adultas y como personas maduras en la palabra. Guau, fíjese, ahora que usted está hablando esto, se me viene a la memoria de por qué David fue tan agresivo a la enfrentancia goleana. Y vean, David sabía que él era un hombre de pacto, que ya era hombre que participaba, ya estaba circuncidado. Y cuando él dice una palabra monumental, dice, bueno, yo este filisteo es circunciso. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Qué se atreve hoy a desafiar al ejército de Dios? Cuando él dijo, Jehová te entregará hoy en mis manos. En la mentalidad de David había la madurez para la guerra. ¿Por qué te entregará Dios en mis manos? Él pensó inmediatamente, es que tú eres incircunciso. No pertenece al pacto de Dios. Tú has desafiado al ejército de Dios. Entonces, en esa madurez, fue que se atrevió David a enfrentarse al gigante. Por otro lado, dice también que los habitantes, los guerreros de su tiempo, decían, wow, ¿habéis visto a ese filisteo? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y le eximirá la casa de su padre de tributos. Dios dijo, ¿qué, qué? Bueno, yo me le miro. Porque es que hoy Dios me lo va a entregar facilito. Amén. Y si yo lo manco, si yo lo venzo, voy a llegar con la boleta de exoneración de impuesto a mi casa, a mi papá. Wow, qué maravilloso. Y después le dice, le darán su hija. Y yo lo veo a él imaginándose, wow, como se dijo, yerno, yo de rey, yo que andaba por ahí nomás en el campo cuidando la ovejita. Hermano, por esto y por mucho más, yo me le miro. Que voy a tener riqueza, porque son dos niveles, grandes riquezas y riqueza. Entonces, la madurez nos lleva a nosotros a vivir confiado, a actuar confiado, a saber quiénes somos. Amén. Lo que tenemos en nuestros corazones, el camino que hemos recordado en la fe de Jesucristo. Amén. Eso es interesante, pastor. Qué bendición. Y es que esa madurez, lo que hablaba el pastor acerca de David, esa madurez fue la que llevó a David a, primeramente, a confiar en Dios y, en segundo lugar, a vencer al gigante. ¿Por qué? Porque él ya había vivido unas experiencias. Y recuerde que la hoja de vida que le presentó al rey, pastor, ¿usted recuerda cuál fue la hoja de vida? Sí, claro. Que le presentó al rey para ser candidato. Él dijo, Dios me ha librado del león. Dios me ha librado del oso. Dios me ha librado de todos estos animales. ¿Cuánto más me librará este incircunciso, verdad? Entonces, él tenía una carta de presentación. Y eso era lo que lo llevaba a él también a entender. Que así como Dios lo había librado, Dios lo seguía librando. Y él no se quedó allí, de pronto, mirando cómo este hombre, este gigante, desafiaba el pueblo de Dios o destruía el pueblo de Dios. Sino que él decidió, tomó la decisión de ir con él a la guerra, de ir, de enfrentarse con él, ¿verdad? Para vencerlo. Porque esa madurez, la madurez es un proceso. La madurez es un proceso. Y la madurez no se adquiere, digamos, de la noche a la mañana. La madurez se va adquiriendo a través de la experiencia. Del andar, de golpearse. Amén, amén. Y eso fue lo que David entendió. Ahora, miramos que habían hombres allí de guerra, en el ejército de Saúl. Habían hombres de guerra, los hermanos de David estaban allí. Habían otros hombres experimentados. Si miramos nosotros, el general del ejército estaba allí también. Pero ninguno de ellos se enfrentó al gigante. Aunque eran hombres que tenían mucho tiempo, digamos, de estar en la guerra. Tenían mucho tiempo de estar en las batallas, de salir a la guerra, salir a las batallas. Más sin embargo, no se atrevieron a enfrentarse porque no tenían la madurez suficiente. Así mismo sucede hoy en día. Hay muchos cristianos que tienen muchos años en el evangelio, pero no son maduros en la palabra de Dios. No tienen una madurez suficiente para tal vez hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. Amén. Ahora sí vamos a la palabra, señor y señora. Esto se puso bueno. Viaje con nosotros a través de la escritura. Vamos a hablar de la madurez desde el punto de vista de mi llamamiento, de mi ubicación en Cristo. Amén. ¿Quién soy yo en Cristo? Filipenses capítulo 3, versículo 7, mi amado pastor. Amén. Al verso 14. Filipenses, para los que no saben buscar, Filipenses en la Biblia está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Pastor, que no lo encuentro, o sea, sea más duro, búsquela. Amén. Filipenses 3, pastor. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14, pastor. Amén. Y así dice la palabra. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a ser a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro decir aquello para lo cual fue y también ha sido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Guau, qué hombre, qué palabrota. Este dice, esto no es el ciclo de salvación, que Lázaro ven fuera, que la banquita de Jesús, que saqueo y todas estas cosas. No, no, no. Ahí ya Pablo está en el ciclo de la madurez, analizando su llamamiento supremo. Hay muchos que andan por ahí atortolados. Yo no sé qué es eso, pero más o menos surumbáticos. Tampoco sé qué es eso. Son lenguajes por ahí rebuscados. Hay personas, pastor, que no están ubicados y le dicen ores por mí, porque yo no sé si soy lavaplatos, si soy pastor, si soy maestro, si soy evangelista, si soy evangelista o qué es lo que yo hago. Pablo lo deja muy claro. Ya yo entendí, dice Pablo, para ver a lo que he sido llamado y me estoy proyectando a la meta y en el verso 14 dice algo bien interesante. Eso es maravilloso. Pero sigo la meta al premio del supremo llamamiento y por ahí los otros días hablé que si hay un supremo llamamiento, yo debo entender que hay unos minoritarios y debo de ubicarme en mi llamado. Debo de ubicarme en mi hechura, como fui hecho y ha sido para Dios, para sí mismo trabajar feliz. Una de las desgracias más tremendas en la vida para todos y eso es que un cristiano, que un líder no entienda su llamamiento supremo, que no ore con base a la madurez que Dios le haya llamado. Amén, así es. Y Pablo la tenía clara, como se dice hoy en día, pastor. Pablo la tenía clara y él, lo que me llama la atención porque él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Dios. Cuando yo sé para qué Dios me ha llamado, las demás cosas son minoritarias. Cuando yo sé para qué Dios me ha llamado, las demás cosas son pequeñeces, ¿verdad? Pero cuando yo entiendo para qué me ha llamado, cuando yo entiendo mi llamado, mi llamado es prioridad, mi llamado debe ser prioritario. Y Pablo sabía que Dios lo había llamado para ser un apóstol, que él sabía que Dios lo había llamado para ser un hombre influyente, para ministrar a multitudes, para ministrar mucha gente. Y él se ubicó en su llamado para la gloria de Dios, y eso se llama madurez. Cuando yo sé en qué, para qué Dios me ha llamado, yo adquiero un nivel de madurez. Hay gente que no han adquirido todavía un nivel de madurez, como decía el pastor, porque no saben para qué en sí Dios lo llamó. Hoy son evangelistas, mañana son maestros, después son esto, después son profetas, son cantantes, y no saben ni en qué posición se ubican. Pero cuando yo sé para qué Dios me llamó, entonces yo entiendo sencillamente que voy a caminar en ese propósito, voy a caminar en esa dirección que Dios me llamó. Hace mucho tiempo leía un libro y ahí compartí una anécdota a un hombre de Dios, que ese hombre le oraba a Dios y le decía, Señor, llevo 10 años esperando que tú me digas cuál es mi llamado, Señor, y tú no me has dicho cuál es mi llamado. Y él estaba ahí en esa posición de liderazgo, pero no sabía cuál era el llamado y le estaba pidiendo, Señor, llevo 10 años. Y el Señor le dice, no, yo soy el que llevo 10 años esperando que tú arranques. Yo soy el que llevo 10 años esperando que tú arranques, que tú comiences. Entonces, mire que a veces estamos ahí pidiéndole a Dios, pero Dios está esperando que nosotros seamos los que accionemos. Cuando tú das el primer paso, Dios se encargará, encargará al Señor de respaldar tu llamado, de respaldar tu ministerio, de respaldar lo que hace. Esto es un viaje con nosotros, esto es palabra sólida, esto no es chipichipi ni changuita, esto es, vea, plato sólido. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, a Pablo hablando de su madurez, dice, porque somos, es chura suya. Yo debo entender en mi andar con el Señor que yo vine a este mundo y soy así como soy por hechura suya. No me critiquen la nariz que es chata, Dios me trajo así, amén, hechura suya. Y ahora dice, creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero aquí viene lo trinca de este versículo, los cuales Dios preparó de antemano. En otras palabras, en la eternidad pasada ya usted existía. En la eternidad futura hay un rótulo en el cielo, en algún rinconcito. Si fuiste llamado para un servicio general, en el cielo aparece una efigie, fulano de tal. Él lo dice para esto, pastor, y eso es lo que hay que descubrir. Ok, eso es lo que hay que descubrir. Aquí dice, miren, no solamente una eternidad, las tres pasadas, presentes y futuras. Ya Dios sabe quién es usted. Allá en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 38, había un paisano mío africano, hasta Eunuco era el tipo. Se llamó Elbermele, y Elbermele se ubicó en el reino de Dios. No hizo tantas cosas, solamente rompió unos trapos y sacó al profeta Jeremías que estaba en la cárcel. Esto en un hoyo, allá en un hueco, en el patio del rey Joacín. ¡Ey, Jeremías! Amálgate ahí, métete eso bajo el sobaco, y se va corriendo ante el rey, dice. Elbermele dice, van a matar al profeta, sáquelo de allí, por favor. Y dice que el rey encomendó a 40 hombres que se acaban del patio del rey Joacín. A el profeta Jeremías. Y la Biblia dice que Elbermele desapareció. Pero ya en el capítulo 41, Dios le da una palabra, estando Jeremías en el patio, y dice, de la cárcel. Vino a mí palabra de Jehová, por medio de Jeremías. Dile así a Elbermele, por cuando tuviste misericordia, tuviste misericordia de Isaías, es aquí de Jeremías. Tu vida te será por rescate. Entonces Dios le habla a Elbermele. Hermano, no se necesita hacer tanto. Lo que se necesita es que usted se ubique en la obra de Dios. Si usted tiene el trabajo más sencillo, sea fiel allí donde Dios le ha ubicado. Así sea barrendero, lustrabota, como abogado, como científico. Por favor, sea fiel en eso. Y es allí donde usted va a conocer para qué Dios te hizo. Amén. Interesante eso, Pastor. Gloria a Dios. Y en el versículo que usted le hacía me llama tanto la atención porque la Biblia dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, nosotros somos hechos por Dios, creados por Dios para buenas obras. Pero eso ya Dios lo tenía destinado. Ya Dios tenía preparado todas las cosas. Ya Dios tenía preparado el camino. Ya Dios tenía preparado el lugar donde tú ibas a servir. El lugar donde tú ibas a estar. En la iglesia donde tú ibas a servir. El ministerio al cual tú ibas a servir. Ya Dios lo tenía preparado. Porque Dios no deja nada al azar. Entonces, ahí es donde entra la madurez espiritual. Obedecer a un deseo de Dios en mi vida. A un deseo de servicio. Y hablaba el pastor de este hombre, Abel Mele. Y mire que él se dejó llevar por el sentir de Dios. Y lo tremendo de eso es que hoy en día Dios pone tantos sentires en el pueblo de Dios. Dios pone tantos deseos en el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios pierde la bendición. Sencillamente porque no obedece al sentir de Dios. Pero aún lo más sencillo que a usted le parezca, orar por alguien. Usted dice, Dios me puso el sentir de orar por Jefferson, de orar por Usticchio. Usted lo puede ver algo como tan sencillo. Ah, no, pues en estos días oro por ellos. O en esos días oro por ese hermano. Pero Dios está poniendo un deseo en tu corazón de orar por esa persona. Es por algo. Porque Dios sabe lo que esa persona está pasando. Por dónde está pasando. Tal vez tú no lo sepas, pero si tú obedeces al sentir, vas a ver cómo Dios se manifiesta. Entonces, no necesitas, como decía el pastor, no se necesita tanta cosa, sino simplemente obedecer. Entonces, en mi madurez, yo entiendo que si Dios pone el sentir en mi corazón, en mi vida, aún de llevarle una ofrenda a X o Y hogar, a X o Y persona, es porque por algo Dios lo está poniendo en mi corazón. Y es allí donde yo aprovecho la oportunidad que Dios me está dando para ser parte de su obra, para ser parte de su reino. Entonces, mi madurez me va a llevar a eso, a obedecer a esa palabra de Dios en mi vida. Qué interesante. De hecho, usted toca esto de ofrenda. Bueno, nosotros con el hermano Wilson tenemos varios hermanos que estamos dedicados a esto y ellos nos están ayudando con ofrenda. Gracias a Dios y a ellos está el hermano Willo ahí en Puerto Rico, está la hermana Lucy, el hermano Roy. Y mejor dicho, tenemos hermanos en Chile que dicen, hermano, es poquito, pero tenga esto. Es una bendición. Vamos a ver, Jesús sí la tenía clara. Yo le escuché esa expresión hace unos ratitos. San Lucas 19, el verso 10, mi pastor, dice, Jesús sabía cuál fue su asignación y él vino a camellar en eso. Amén. Imagínense que por ahí en San Juan 4, los discípulos dijeron, hermano, Jesús, tanta predicación, hermano, vamos a la ciudad a buscar algo de comer, hermano. Y yo estoy aquí que me suena el estómago, me da la pálida. Y se fueron a buscar algo de comer. Y mientras ellos se fueron, Jesús se queda predicándole a una mujer de destino porque sabía cuál era su destino. Y llegan los discípulos así como es que, ¡Raví, ven a comer! Y Jesús se la le ve y dice, ¡Ey, chico, yo tengo una comida que vosotros no sabéis que no tenéis! Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Así sería Jesús, digámoslo así. Yo no sé si esa palabra cabe. No voy a decirla. Jesús fue tan dedicado a lo que Dios le asignó que hasta el hambre se le iba, ¿sabén? Por dedicarse a lo que Dios le asignó. Y en San Lucas capítulo 19, versículo 6, dice, Porque el Hijo del Hombre vino, Sí, San Lucas 19, 10, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¡Guau! ¡Qué convención! La tenía clara. Amén. La tenía, pero bastante clara. Tan clara el pastor que la asumió con mucha madurez como estamos hablando. Él sabía para qué había venido. Él vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Y nadie podía hacerle desviar de ese propósito. Nadie podía hacerlo desviar del plan que el Padre tenía para con él. ¿Verdad? Lo que ya el Padre había destinado para su vida. Aún cuando él se enfrentó a la muerte y sabiendo ya lo que iba a pasar, sabiendo ya lo que iba a suceder, él lo asumió con responsabilidad. Él lo asumió con madurez. Y él le dijo a los discípulos, El Hijo del Hombre va a pasar esto, va a pasar aquello, va a ser muerto, va a ser crucificado, etc. Va a padecer. Pero, sin embargo, él seguía como si nada estuviera pasando. ¿Verdad? Porque él tenía una madurez suficiente. No sé, el cristiano debe tener esa madurez suficiente, el pastor Eustiquio. Porque una de las cosas es que a veces nosotros como creyentes estamos muy bien cuando todo está bien. Cuando tenemos la paca de arroz en la casa, cuando tenemos la nevera llena, etc. Todo está muy bien. Pero cuando llega la crisis, cuando llega la necesidad, todo cambia. ¿Verdad? Las cosas cambian. Entonces, eso se llama falta de madurez. Aún cuando hay situaciones adversas, yo tengo que darle gloria a Dios y seguir hacia adelante, sirviéndole al Señor, alabando su nombre, dándole gracias por todo al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero no renegar ni tratar de retroceder porque me hace falta esto, porque me hace falta aquello. Eso se llama falta de madurez en la vida del creyente. No sé, yo debo tener madurez suficiente para seguir hacia adelante, aunque vengan adversidades, aunque vengan situaciones difíciles, aunque esté pasando necesidad. Jesús, nuestro Señor, fue tan ubicado que no es igual a nosotros. Nosotros andamos así como Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. Por ejemplo, él sabía hasta la hora. San Juan 17.1, Jesús dijo así. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Qué interesante esto. Creyentes que andan por ahí, hermano, suplicando la oración de otros. Por favor, es bueno. Nosotros estamos para orar por ustedes. Gloria a Dios por esa comisión. Pero usted tiene que avanzar en el reino. Saber quién es quién. Pastor, pero por ahí en San Mateo hay algo más. 26, 36 a 46. O por lo menos el primer versículo. Debemos saber quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. San Mateo 26, 36, hermano. Entonces llevó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo, entre tanto que voy allí y oro. Sí. Siga, Paco, un poquitito. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad, conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Jesús llegó, mi pastor, a conocer su hora. Amén. Se entristeció tanto, dijo. Se llegó mi hora. Mi alma está triste hasta la muerte. Voy a morir. Y en ese momento, él logra el Padre y dice, si es posible, pasa de mí esta copa, Señor. Él ya sabía. Guau, le estoy pidiendo al Señor que me ayude, como ayudó a David. Sabe que David se va a Salomón y le dice, hijo, ya yo voy, listo por el camino de todo. Yo me puse a pensar cuál era el camino de todo. El camino de todo era la liquidación de los días. La boleta celestial de captura te viene. Entonces, entonces, todos debemos de ubicarnos, por favor, hermanita. Usted que hace más allí así, levántese, tenga mentalidad de hija de Dios, tenga mentalidad de conocimiento de Dios, sea madura en la oración, aprenda a que Dios le diga cuál es su hora, cuál es su labor. Imagínense que Jesús la supo y la oración esa que él hace, mi pastor, padre mío, la única petición en cuanto a la muerte que Jesús le hizo fue el padre de esa. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero morir como tal. Y ahí le dice el padre, no, quiero hacerlo, pero amo tanto la humanidad que mi único medio de salvación para el mundo eres tú. Así es que tú estás condicionado, canalizado, etiquetado ya para la muerte. debes morir. Jesús le dijo, pasa de mí esta copa, señor. Y el padre le dijo, le dijo, pastor, la pregunta es, si hubiera usted imaginado qué hubiera pasado si Jesús hubiera bajado de la cruz. Wow. Sí. Tremendo, tremendo eso. Todo el plan, todo el plan de Dios hubiera venido abajo. No estuviéramos, nosotros hoy con vida, tal vez no estuviera, ese mundo tal vez ni siquiera existía porque ya el aire de Dios nos hubiera consumido hace mucho rato. O sea, habían sido muchas las consecuencias y sobre él cargaba un peso impresionante. Toda la humanidad estaba, estaba sobre él, una responsabilidad enorme tan grande y él lo asumió con madurez. Es lo más interesante. Él lo asumió con madurez y él sabía, como dice el pastor, él sabía cuándo era su hora. Ya él sabía cuál era su hora, pero aún así él no se negó. Él no se negó a obedecer a lo que el padre quería. Él sabía que iba a sufrir, sabía que iba a padecer, sabía que iba a ser azotado, sabía que iba a ser traspasado. Él ya lo sabía porque la escritura lo venía diciendo hace mucho tiempo y el padre se lo había mostrado a él. Pero sin embargo, él no renunció, no renunció a su llamado, no renunció a su asignación. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos entender. No podemos renunciar a nuestra asignación de parte de Dios por muy difícil que sea, por muchas luchas, por muchas dificultades. Hay que asumirlo con madurez para la gloria y la honra del Señor. Aunque haya escasez, aunque haya necesidad, aunque hayan tantas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que tener esa madurez. Nuestra oración debe ser una oración con madurez. Debemos pararnos firmes, de una manera madura como creyente. Recuerde lo que decíamos al principio, la madurez no la da el tiempo en la vida cristiana, no, la madurez lo da la palabra. ¿Cómo tú asimilas la palabra? Porque hay cristianos, Pastor Eustiquio, que tienen 20 años en el Evangelio, pero sin embargo, hay unos que tienen 5 años y aquel que tiene 5 años es más maduro que aquel que tiene 20 años. Amén. Dios, gracias, Pastor. Qué lindo. Dios por fin hace su obra, queramos nosotros o no. Amén. Fíjese, conozco el testimonio de un puertorriqueño. Lo escuché y me gocé, me estremecí. Este boricua, Dios lo llama a Venezuela, a las tribus de los usieres y los cortacabezas, que son caníbales en su tiempo o eran, todavía hay, Pastor, es increíble, pero me fui a la selva del Baupé y hablé con un pastor y dice, todavía existen caníbales aún en Colombia, en ese sector. Y los envió, digamos, a este misionero allá, a la zumbra a predicar y el tipo dijo, no señor, yo no voy por allá, esos indios me comen, yo no voy por allá, esos indios me comen. Y además, lo que hizo fue, le desobedeció al Señor, por eso es que los que están etiquetados en el cielo para un destino, vamos, sí o sí. El tipo se vivió en su propósito, se fue a Nueva York y por allá sufrió un accidente de tránsito y le amputaron la pierna izquierda. después de tres, cuatro o más años de recuperación, ahí con una pierna postiza, de esas que ponen caucho, plástico, todas esas cosas, viene Dios y le dice, mi siervo, ahora quiero que vayas nuevamente allá a los suscieres y a los cortacabezas. Señor, yo no fui cuando tenía mi pie completo, ahora tú me vas a mandar para que yo vaya estando incompleto y le dice Dios, ve, lo que te pasó, te pasó por desobediente. Y el hombre no estuvo más de otra sino a la instancia, se fue a las selvas venezolanas, a la frontera y ahí encontró a un indio ya domesticado que conocía bien esas tribus y mientras toman la decisión van a evangelizar esas tribus de los suscieres, los pirmeos y los cortacabezas que son indiecitos chiquititos pero son un veneno hermano, todavía comen, son caníbales entonces viene y y lo adiestra se va allá con él a la selva y estando allá en la selva se nos va a acabar el tiempo pero viene y le dice el cacique cuando se penetró a la selva con el intérprete de los indígenas y ahí le dice ¿por qué tú nos trajiste a esta carne acá? Tú no sabes que a nosotros nos gusta esa carne él va a morir ahora y no nos vamos a comer y el indio y el misionero escuchando eso lo subieron allá en una roca y dice ¿real? y le dice alguien afiló una macheta en la roca y le dice prepárate porque vas a morir y ahí con esa macheta afilada se va el indígena a machetearle y a obligarlo y el hombre del pudo miedo sacó fue la pierna postiza y pran le daba y pran pran a la pierna postiza pran pran y no le entraba el machetazo a lo largo le sacó una tirita y la prueba el cacique porque ya le habían dicho que esa carne no era carne como la otra que no se comía y la probó y dijo verdaderamente los dioses mandaron esta carne acá y le dice si tu dios te mandó ahí en esa en esa ¿cómo se llama? en esa troja está el cacique nuestro que hace tres días murió Camille si tu dios resucita a Camille de tres días de muerto nos vamos a convertir a tu evangelio y se pone el hombre ahora llega allá y a Camille lo ve gusanear en su boca en sus ojos unas moscas verdes y le dijeron si no lo resucitas tú tienes que tener otra parte donde se te coma la pierna o otro lado del cuello pero vas a morir si no lo resucitas y comenzó el misionero orar señor te dije que me iban a comer acá te dije que me iban a comer acá en el nombre de Jesús Camille levántate levántate Camille el muerto seguía ahí pero en un momento a otro en la desesperación el hombre gritó y golpeó y al golpear dice que vino un viento terrible y se cayó el andamio ese donde estaban para quemar a Camille y vino un viento de ese y Camille resucitó y se formó el avivamiento ahí y el avivamiento que se formó fue maravilloso y enseguida todos se pusieron de rodillas en otras palabras pastor los hombres tenemos que hacer la voluntad de Dios si o si es posible que tu enfermedad la situación por la cual estás pasando es porque algún día desexiste esa Dios amén amén entonces es muy importante ya para concluir acerquémonos más a Dios hagamos la voluntad del Señor hagamos la voluntad de Dios asumamos nuestro llamado con responsabilidad y con madurez y siempre que nos acerquemos al Señor oremosle a Dios como cristianos maduros pidámosle a Dios como cristianos con mucha madurez para la gloria y honra del Señor y cada día pidámosle al Señor que nos ayude a ser más maduros en su palabra amén bendiciones padre gracias por la palabra de hoy el testimonio que quise lanzar por aquí por este medio porque hay personas que están pasando por dificultades así es pero es porque te han desobedecido a ti amén glorificate nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo gracias Señor gracias amén Dios los bendiga mis hermanos muchas gracias 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 Gracias.